Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Inspector Geek, donde finalizamos en esta ocasión con el tema de las consolas de esta generación, qué opino de ellas, y finalmente tenemos aquí a lo que es el Wii U, esta consola que fue anunciada en el 2011, en el E3 de 2011, pero salió hasta noviembre del 2012, y yo llevo aproximadamente 3 años con esta consola, y de hecho es la única consola de esta generación que tengo. Pero pregúntenme por qué, pero la verdad hasta la fecha quisiera tener un Play 4, sobre todo con Street Fighter, se me antojó mucho tener un Play 4, y ya tienen demasiadas cosas buenas, pero ¿por qué me compré un Wii U? Creo que fue mucho por el E3 del 2011, precisamente lo que vi en ese E3, me encantó. Fue una propuesta muy, muy diversa de Nintendo en cuanto a qué iba a tener la consola, cosas que la mayoría se podría decir que no se cumplieron, pero bueno, y no es la primera vez que Nintendo lo hace, pero a veces no sabes cómo va a reaccionar Nintendo. Por ejemplo, el Wii era una consola que le tenía cero fe, y resultó ser la consola más vendida de Nintendo, ¿no? Bueno, no recuerdo si el dato está bien, pero si no estoy mal, sí fue la más vendida de Nintendo hasta la fecha. Pero no le tenía fe era el punto al Wii, y al Wii U pasó lo contrario, le tenía bastante fe, a pesar de que mucha gente lo vio como el Wii igualito, pero con esta nueva cuestión de lo que es mejores gráficos. Cosa que Nintendo usualmente se queda atrás en la carrera de los gráficos, y no es una carrera que le interese competir aparte. Y creo que es una decisión acertada de parte de ellos, porque lo que Nintendo vende usualmente es una experiencia, es un buen gameplay, es algo pulido, se puede decir. Muchas personas lo ven como una empresa que hace cosas repetitivas, que es siempre lo mismo, por ejemplo, que siempre hace Zelda, que siempre hace sus franquicias que ya están atoradas, ¿no? Lo que es Metroid, lo que es Star Fox, que de hecho ya sacó uno nuevo, y sí tiene algo de eso la empresa. Pero está chistoso, porque yo a Nintendo lo considero un poquito como lo que son los superhéroes, por ejemplo. Y dirán que es una comparación algo rara, pero a mí la verdad lo que son los héroes se me hacen una excusa para brindar diferentes historias. Actualmente así se toma, es como que nos llama la atención que son superhéroes, pero puedo contar cualquier historia de ellos, ¿no? O sea, Superman te puede contar una historia de misterio, te puede contar una historia de heroísmo, te puede contar una historia hasta de detectives, aunque no sea su tema, ¿no? Por ejemplo, Batman, si tiene más este tema que es lo detective, lo oscuro, te puede contar una historia de alegría, una historia que es muy variado y simplemente usan al héroe como si fuera un avatar para que te guíe a esa historia. Y Nintendo creo que es muy parecida en cuestión de sus juegos. Creo que sus juegos en realidad solo son el avatar que te hace llegar otra vez al juego, pero usualmente las propuestas ya una vez que lo juegas suelen ser distintas en lo general. Hay ciertas franquicias en las que no se puede variar tanto, ¿no? Por ejemplo, Mario Kart. Y a pesar de que el Mario Kart de Wii U creo que es el mejor que he jugado hasta la fecha, Mario Kart es un juego que no varía mucho su gameplay. Smash también solamente añade ciertos toques, pero hay juegos que la verdad siempre te pueden llamar la atención. Por ejemplo, la mecánica de Zelda, a pesar de que se podría decir que es de aventuras o que es un juego que siempre va por lo mismo, lo que es rescatar a la princesa, siempre se siente diferente lo que es el juego. Se siente que le invirtieron mucho en lo que fue el game design, en lo que fue... es una experiencia, se puede decir, bastante pulida en general. Y Nintendo siempre tiene eso en sus juegos. No son a veces las ideas más originales del mundo, pero siempre se cerciora que la idea trate de quedar lo más bien posible, ¿no? O sea, lo más pulida, lo mejor que pudieron dar de esa idea. Chiguro Miyamoto siempre ha tenido un ideal, el cual es, si un videojuego no está listo, más vale que te tomes poquito más tiempo en terminarlo, porque una de las frases que tienes, un videojuego, un mal juego va a ser un mal juego siempre, ¿no? Entonces, más vale que nos tomemos un poquito de tiempo extra en hacer un videojuego mejor, con tal de que pase un poquito a la historia, ¿no? Eso te habla de que la empresa sí piensa un poquito en la legacía de sus juegos, y no solamente en sacar lo nuevo, sino en qué está dejando. Pero, bueno, la empresa es bastante variable, ¿no? O sea, es una empresa que la verdad a mí me gusta mucho y me atrae mucho lo que es sus ideologías, porque es rara, es una empresa que tiene una, no sé cómo llamarlo, es una manera de estar obtuso ante el cambio a veces, pero a veces cambia demasiado a las otras, o sea, no sabes qué esperar de Nintendo. Es una caja de sorpresas que usualmente un día hace algo bien, el otro día es algo terrible, pero al menos para mí es un espectáculo el verlos. De hecho, la conferencia de este año es un claro ejemplo de lo que Nintendo puede hacer, ¿no? O sea, simplemente presentando dos juegos cuando todo el mundo pensaba, pues, ver, tal vez no lo mejor de ellos, pero alguna variación, y aún así no les importa. La empresa dice, sí, voy a sacar esto y se acabó, ¿no? Cosa que ya iban rato alejándose de las conferencias del E3, la verdad, es una empresa muy, muy, no sé si decir anticuada, pero es una empresa que tiene un humor, se podría decir, una manera de actuar que no parece ni siquiera de negocios, o sea, que simplemente hacen lo que se les viene en mente. Digo, y no quiero menospreciarlo lo que son sus análisis, ¿no? Por ejemplo, la verdad, el éxito del Wii yo creo que nadie lo hubiera podido predecir, pero apostaron por ello, y estoy seguro que apostaron en base a estudios, se podría decir, pero el manejo de la compañía, la verdad, es algo que hasta la fecha me encanta, ¿no? Es una empresa que la considero, no sé si decir malvada o abusiva con sus consumidores, porque no le interesan, la verdad, muchas cosas en lo que es servicio al cliente, por ejemplo. Creo que hay muchas exigencias que tienen los clientes usualmente que nos gusta seguir con Nintendo, y no le importa, es como que no, yo hago mis cosas de esta manera, y si no te gusta, pues no me compres. Y la mayoría de los fans dicen, ¿no? Sí, te quiero seguir comprando, pero pues me la pones muy difícil, y aún así siguen, ¿no? También es un detalle a notar de la consola que tiene un fanbase loquísimo, ¿no? Cosa que la verdad ya no sé si sigue siendo por las personas que jugamos en el tiempo que Nintendo era lo máximo, o si se gana cosas, o gente nueva, la verdad ya no sé cómo está la mezcla de Nintendo, pero ahí sigue siendo bastante fanbase, ¿no? Sigue habiendo bastante gente que lo sigue por sus ideales, o por sus franquicias, o por cómo se comporta. La verdad, y ni siquiera yo que me considero un fan de Nintendo, entiendo a veces por qué lo sigo tan descaradamente, ¿no? O sabiendo que es una empresa que abusa, y tengo muchos amigos, por ejemplo, que se han salido del fanatismo a Nintendo, precisamente por estos comportamientos que tiene la empresa, pero no sé, a mí en peculiar me late, me late mucho sus ideologías, me late mucho las ideas que pueda llegar a tener. Por ejemplo, y volviendo al tema de esta ocasión, lo que es el Wii U, todo lo que presentaron en el E3 a mí me encantó. Esta oportunidad de hacer un juego asíncrono, la verdad, bueno, asincrónico, asíncrono, no recuerdo cómo sea ese término, pero un gameplay que tú puedes estar jugando de alguna manera distinta en lo que es tu control de Wii U, y la gente que está jugando a la tele jugar otro juego, la verdad, pareciera una tontería, pareciera un detallito insignificante, pero creo que crea una opción muy diversa en gameplay, y es algo, por ejemplo, que no vas a ver si estás jugando en la PC, no vas a ver si estás jugando en tu PlayStation, en tu Xbox, y la verdad, creo que eso añade valor a la empresa, el estar apostando por cositas pequeñas que parecieran no influir, pero que sí, la verdad, sí la rescatan, y es chistoso, porque hasta la fecha sigue siendo la consola que mejor cuida lo que es el, digamos, el entretenimiento local, y se nota, ¿no? Porque la verdad, cuando tengo una reunión con unos amigos, por ejemplo, y no va a haber como línea que simplemente vamos a estar jugando, por ejemplo, de manera local, no falta que me digan, llévate el Wii U, ¿no? ¿Por qué? Porque jugar Wii U con Smash, o jugar Mario Kart, inclusive Mario 3D World, el de Wii U, también eso añade, ¿no? El jugar todos en conjunto, jugar Wii Play, por ejemplo, o sea, son jueguitos que la verdad sí añaden a una experiencia local, le invitarán, por ejemplo, a amigos nuevos, ¿no? O sea, me ha tocado estar en reuniones que no conozco a muchas personas, llevo el Wii U y todos empezamos a hablar, la verdad creo que eso añade bastante valor a la consola, no es como si fuera cualquier tontería, la verdad, y fuera de ese detallito en peculiar de la Wii U, toda la cuestión de la comunicación, el poder cortar el juego que no está en la tele, ahora tenerlo en la tablet, el poder tener video grabándote, el escribir en la pantalla, la verdad creo que sí fue una buena apuesta en la general lo que hicieron, pero ¿qué pasa con la empresa? usualmente pues no apoyan sus ideas, ¿no? Bueno, sí la apoya la empresa, pero ya lleva rato la empresa teniendo un problema con los tea parties, lo cual es que tiene máquinas increíbles o máquinas geniales para que explote la creatividad, por ejemplo, de los indies, pero no lo aprovecha, y es muy extraño porque creo que Nintendo sería de las consolas mejor para lo que es el ambiente indie, pero es muy cerrada en cuestión de dejar entrar a alguien, pone demasiados requerimientos, no sé, no sé, o sea, me imagino a las personas que están detrás de la empresa como personas viejas, japoneses que están así enojados todo el tiempo, la verdad no, lo que hay tras bambalinas de la empresa no pareciera representar la imagen que quieren dar como una empresa agradable, familiar, y es un contraste interesante lo que tiene el Wii en peculiar, pero bueno, en cuanto a qué opino en general de lo que ha sido esta consola, creo que no ha sido la mejor de Nintendo, obviamente, y como usuario, como usuario de la consola, sí tengo varios juegos, creo que tengo como unos 12 o 13 juegos de la consola, y ha tenido muy buenos como lo que es Bayonetta, Smash, creo que también ha sido el Smash que más me ha gustado, y perdón a los fraudes que les encanta el mini, yo sé por qué les gusta, pero el Smash nuevo me ha encantado, Mario 3D World me gustó mucho, no tanto como lo que fue Galaxy, que para mí fue mucho, mucho más juego Galaxy, pero bueno, sí me gustó, Yoshi, Wally World, encantado, pero la verdad sí veo por qué mucha gente retracta el comprar este aparato, no lo ven necesario, no lo ven necesario en sus vidas, yo lo veo necesario porque es muy específico lo que me gusta de ellos, pero se están quedando atrás usualmente, o sea, no hay algo, siguen siendo este aparato raro que está en tu casa y que quieres, me recuerdo un poquito como al primer Nintendo, cuando la gente no jugaba mucho videojuegos y decía, ¿qué es eso? Y no, pues un Nintendo lo enseñabas y empezabas a jugar, y la gente decía, ahora le está divertido, pero no sabían de él, y sigue siendo un poquito esto, o sea, sigue siendo algo divertido, oculto, pero que la verdad sigue careciendo de lo que es el apoyo de los Tier Party, y la verdad le hiere mucho a Nintendo esto, cosa que no parecen, no parecen estar a disgustos y nunca lo han parecido, la verdad, y no sé por qué, no sé por qué, pero pues la compañía sigue a flote, entonces el hecho de que digan que va a salir una nueva consola, por ejemplo, el NX, la verdad no veo ni siquiera por dónde, porque estás como que en la época menos fuerte de tu vida, estás haciendo las cosas, no sé si bien o mal, porque es lo raro de la empresa, que le puede salir bien o mal, pero la verdad, en cuanto al mercado general de los gamers, sigue siendo como este aparato raro, que no sé cuándo se van a conectar con la actualidad, la verdad, también es una apuesta chida el hecho de hacer algo que no tenga época, el simple hecho de hacer como, pues no quiero decir la palabra, pero como un juguete que sea temporal, un juguete que te guste jugarlo, siempre sin importar la época, y tiene un poquito de eso, la verdad sí puedo regresar muy fácilmente a lo que son las anteriores generaciones de Nintendo, sobre todo porque ha hecho, pues de nuevo, buenos juegos y buenas, pero siempre le ha apostado, siempre le ha apostado a lo que es el hardware, a lo que puede hacer la interactividad, los controles, o sea, si ves la lista de cosas que ha intentado innovar Nintendo con los años, es abismal, o sea, y sobre todo en diferencia a las otras consolas, digo, si ha fracasado, ha fracasado muchísimo la empresa, pero lo intenta, lo intenta, lo intenta, y esa es la carrera que siempre me ha gustado ver de ellos, por lo que siempre les apuesto, por lo que quiero verlo, es como que la empresa, indie, por ponerlo entre comillas, la empresa indie entre las consolas, ¿no? Y es raro decir esto, yo la verdad es un poco confuso sobre todo porque estoy seguro que la gente que no le gusta a Nintendo los ve como que son siempre lo mismo, o sea, que no quieren innovar, y entiendo un poco de eso, y digo, tiene ciertas restricciones como lo son, intentar hacer cosas familiares, cosas que no tienen, por ejemplo, otros indies que la verdad sí varían demasiado y tratan de llevar el videojuego más allá de lo que conocemos, y estoy de acuerdo que el esfuerzo que se está haciendo, por ejemplo, en PC o en Steam es inclusive superior a lo que está haciendo Nintendo, pero en cuanto a juegos triple A, indies, por poner un entre comillas se refiere, la verdad me encanta lo que siempre hace esta empresa, ¿no? Y de nuevo, yo sé que si no son fan de Nintendo van a decir, no sé de qué estás hablando, es una empresa que siempre hace lo mismo, que siempre caen los mismos errores, y es la complicación, creo, de ser fanático de ellos, creo que es muy, muy complicado decir por qué lo sigues, y la mayoría de la gente lo va a ver simple, ¿no? Bueno, porque es un fanático, y eres fanático y estás cegado a ver qué cosas nuevas tiene, o más bien a no querer caer en el juego de ellos, ¿no? Y yo, pues, pude salir, y sí puedo decir que estaba mal ahora que ya no estoy con la empresa, o sea, pero la verdad es algo que siempre, yo en peculiar, juego muy contento, por ejemplo, el feeling de jugar Yoshi Wally World no me lo ha dado casi ningún juego de esta generación, ¿no? Y es diferente, o sea, ese es el punto, es diferente, porque, digo, por ejemplo, cuando salió The Last of Us, fue un juego que jamás le hubiera dado una consola a Nintendo, ¿no? Y es un feeling que también me encanta tener, pero el hecho de tener este tipo de juegos raros que tiene Nintendo, la verdad los veo necesarios en mi vida, y creo que esa es la palabra clave, lo veo necesario, por eso hasta lo compro incluso, porque yo sé que con otras empresas y con otras consolas voy a tener estos juegos excelentes que van a salir, y estoy seguro que siempre va a haber juegos buenos en consolas que no son de Nintendo, pero me hace, digo, para alguien que es, digamos, ambicioso en querer jugar experiencias variadas, creo que en Nintendo siempre te complace en ese sentido, y no solo en experiencias variadas, ¿no? Sino también en lo que es el gameplay local, cosa que a mí me gusta mucho en peculiar, y cosa, jugar con la familia, ¿no? en peculiar, que también me agrada bastante. Entonces, Nintendo usualmente es una elección de nicho, es una elección de, con plazos ciertos aspectos como tal, si quieres una empresa que te dé un servicio de videojuegos, por decirlo así, pues no es la opción, están muchas mejores opciones como lo son, inclusive Xbox creo que es mucho mejor en ese sentido que lo que es la consola de Nintendo, Sony no se diga, Steam que tiene una variedad increíble de juegos y que podrías no necesitar de por vida jugar consolas, pero a mí en peculiar extraño esta parte de lo que es Nintendo usualmente, ¿no? Y no lo puedo, no lo puedo desligar de lo que es mi vida, estoy seguro que hay mucha gente que sí puede, yo en peculiar sí siento esta necesidad, ¿por qué? Porque me complace en aspectos muy peculiares, ¿no? De lo que son los videojuegos. Si va a seguir bien la empresa, no lo sé, si va a tener siguiendo, si va a seguir teniendo éxito, tampoco lo sé, pero es inclusive divertido ver el lado empresarial de esta empresa, cómo se tambalea, entre que si latina, entre que no, es como el payaso de la fiesta, y la verdad es, bueno, peculiar, es muy muy entretenido ver cómo se desarrolla todo esto, y no me molesta, se podría decir, seguirlos como tal, sino que es un evento que sigo disfrutando bastante, pero entiendo por qué muchas personas detractan de él, y bueno, creo que esa en general es mi opinión de lo que es la consola, por no andar en detalles más específicos como tal, y creo que inclusive di muchas vueltas al tema, pero bueno, ustedes díganme qué opinan de lo que es el Wii U, y si quieren que comente algo más en particular, pues díganme a ver si puedo ahondar un poquito más en eso que quieren que platiquen, pero bueno, con esto terminamos lo que son los temas de las consolas de esta generación, y esperemos ver diverso contenido, lo que es Inspector Geek, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!